La revista Encartes es una revista digital que es una alternativa al resto de las revistas socioculturales porque en realidad aprovecha las formas de producción no únicamente centradas en la lectoescritura sino incluyendo también elementos multimedia. Y por tanto es una revista que nos permite leer de una nueva manera, mucho más creativa, nos permite, como dijo Sara Corona, oír también y también poder verla. Y esto pues crea digamos como una dinámica distinta de aprovechamiento de las herramientas digitales que hoy pues tenemos disponibles.